Errol Spence tacha de ancianos a Mayweather y Pacquiao cuando llegaron a pelear, cuando se habló de que era la pelea del siglo, manifestó Errol Spence, mi pelea con Terras Crawford será mucho más grande que Mayweather y Pacquiao. Errol Spence asegura estar en su mejor momento y asegura que su pelea con Terras Crawford será la mejor pelea en los últimos 20 años. Una de las peleas más esperadas por los fanáticos por fin es una realidad. Errol Spence y Terras Crawford unificarán todos los títulos de peso welter el próximo 29 de julio. Ante esa situación Errol Spence reveló que la pelea entre Floyd Mayweather y Pacquiao no fue tan grande como su pelea debido a que ellos ya estaban viejos. Para Errol Spence su combate con Terras Crawford ya está destinado a escribirse en los libros de la historia de oro, manifestó Errol Spence. Este combate es un gran legado para mí, este es un Rey Leonard vs Thomas Heer o un Oscar de la Hoya vs Fenix Trinidad, comentó Errol Spence. Para varios periodistas en su reciente conferencia de prensa con Terras Crawford. Errol Spence Jr. menosprecia la pelea de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Dentro de la conferencia de prensa Errol Spence aseguró que será un momento único en la historia que vivirá ante Terras Crawford. De hecho está convencido que su pelea será la más grande de los últimos 20 años más que la que tuvo Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Pero manifestó Errol Spence que será mucho más grande y que habrá mucho más espectáculo en su pelea con Terras Crawford que en la pelea de Manny Pacquiao. En las propias palabras de Errol Spence el combate de las ya mencionadas leyendas no puede ser la más grande debido a que tanto Floyd Mayweather como Manny Pacquiao ya estaban viejos. Manifestando que tanto él como Terras Crawford están pasando por su mejor momento pues ambos tienen un gran poder para noquear. Por lo que Errol Spence manifestó que su pelea será histórica y que uno de ellos ganará y ganará por knockout. Ya sea el mismo Errol Spence o Terras Crawford.